Me llama Bosa, atención que puede haber novedades con Bocita, Bosa tiene información siempre fresca y potente. Nico, ¿cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Gran abrazo para todos los compañeros allí en Estados Unidos y obviamente a todos los que están en la mesa. Pedí salir porque lo estaba escuchando a M.A. hablando del 9 que puede llegar a Boca, goleador, 31 años, experiencia, atravesando un gran momento para mí está, dentro de los mejores delanteros del fútbol argentino, y el 9 que quiere Boca, o el 9 que Boca empezó a sondear, a preguntar condiciones, a ver cómo era su situación contractual, es ni más ni menos que Javier Correa. ¡Epa! ¡Epa! Me gusta Javier, eh. Es bueno. Ahí está, mirá, qué bien que estás bocita. Boca está agazapado, Boca está expectante, y Boca ya empezó a mostrar las cartas. La situación de Correa es la siguiente, tiene contrato dos años y medio más con estudiantes, el pincha le compró su ficha después de vincularse del Santos Laguna de México, pero ¿cuál es la llave para mí para quedarse con un delantero, insisto, fantástico, le tiraban la camiseta a un estudiante, la rompió toda, hizo goles claves? Es que tiene una cláusula de salida de un millón ochocientos mil dólares, y para un delantero, y más como lo es Correa, yo creo que es una papita, ¿no? Poner un millón ochocientos mil dólares. ¡Eh! Para vos con palo ochocientos no es plata, te digo que Brasil no lo esperó a Correa. No, ahí se equivocaron. Se nos dio un partido que ganó muchos goles. ¡Eh, bueno! Sí, ¿cuál es el tema? Que Correa no va a ir a cacerolear o a golpear la mesa de su majestad, de Sebastián, y le va a pedir que lo vendan. Ahora, va a dejar en claro que ante una oferta económica, seductora y deportiva, como es Calzarte, la camiseta de Boca, pagan la cláusula de salida, bueno, que entiendan la situación. Si está la plata, y Correa arregla su situación, bueno, yo ahí abro el paraguas y digo, atentos porque Correa, o se va a Boca, o el otro que está ahí en las gateras, es Colo-Colo, ¿eh? El profesor Jorge lo quiere, y ya también empezaron a negociar. Bueno, tiene que mejorar Jorge, porque la verdad que viene más o menos, 2 a 12 partidores tiene que dar la vuelta a la historia en su casa. Bueno, buena información. Entonces, Correa en el radar, en la mira de Boca. ¿Vuelvo con vos en un rato, o algo más? Facundo Rodríguez, el central de Liga de Quito, el que hizo debutar Bernardi en Godoy Cruz, ya está en Mendoza, el jueves se hace la revisión médica, firma por tres años, ahí está el reemplazante de Zahid Romero, y gimnasia. Ahora, arrancó hoy la pretemporada, otra vez ausente Jonathan Rodríguez, ya no está Zahid Romero, que se fue al Rostov de Rusia, ni el caramelito de Matías Martínez, ¿no? Lucho Gómez rescindió, ya no viene más. Qué refuerzo, ¿eh? Digo, si no queda el nivelado, ¿para qué lo llevan a los equipos? En un año jugó 250 minutos, entre todas las competencias. No, tremendo. Bosa, gracias. Abrazo grande. Y lo llevan como refuerzo, ¿eh? Me voy a la pausa primero con Pellenberg, ¿cómo está el partido? Y lo tuvo Polonia, Gustavo.